¿Qué es la jornada de Melo? Con las escuelas, digo, que los familiares y eso entiendan lo que es la donación voluntaria, pero bien, bien, es una linda jornada igualmente. Los niños son los que después van a hablar a sus familiares, a los amigos, vecinos, y hacen entender a la gente de lo importante que es donar, y a su vez ellos mismos, para un futuro después, entiendan lo que es la donación, y después van a ser ellos los que cuando cumplan 18 años van a ser lo que van a venir a donar también, ¿no? Han estado por diferentes localidades de lo que es esta zona este del país, ¿cuál es el balance que se hace de acuerdo a la característica de cada lugar? No, no, muy positivo, digo, en todas las escuelas que se van, ya sea escuela o jornada que se realizan en el centro, digo, un gran número de donación, digo, es muy bueno, digo, sí, sí, muy bueno. ¿Cómo es Cerro Largo al respecto? En relación a los otros, digo. No, Cerro Largo bien, en principio era uno de los departamentos, creo que más donantes traía, después empezó a promocionar también en Rocha, Minas, y eso de a poco ha ido aumentando también por el tema de la libertad de conducir, el beneficio que se le da a la gente, y ha hecho que en otras poblaciones, que por ahí no era tan común que se hubiera cantidad de donantes, digo, ha ido creciendo, pero Melo era siempre de las jornadas más grandes. Bueno, Cerro, agradeciéndote el tiempo, imaginamos que siempre recalcando esto de donar para donar vida. Claro, sí, eso es lo más importante, digo, hacer un beneficio a cualquier persona, digo, que lo necesita, y un día capaz que nos toca a nosotros, y bueno, contribuir a la donación voluntaria, que es lo más importante.